Los enemigos de Talon serán... Nadie puede escapar a mi mirada. Soy imparable. La justicia llueve en el cielo. Asesinato. Asesinato. Nadie puede escapar. Soy imparable. Asesinato. Asesinato 3. La justicia llueve en el cielo. Voy a tomar el objetivo. Casi no le quedan. Aguantad y ganaremos. Los enemigos de Talon serán eliminados. Asesinato. Asesinato 3. Quedan sesenta. Atravesa el iris. Quedan sesenta. Nadie vendrá a ayudarnos. Sí. No te lo sabe. Estás solo ante el peligro. Estáis en un grave problema. Y el asesinato. Asesinato 5. Estoy en ranza. Venga, seguidme. Parece que necesitas un descanso. La muerte de la gente. Los héroes viven para siempre. Quedan sus héroes. Asesinato 5. Asesinato 5. ¡Estoy a top! ¡Hasta el Valhalla! Asesinato doble. Asesinato 3. Asesinato 4. Le daré un recurso. Los héroes viven para siempre. Asesinato 5. Asesinato 5. El dragón demora en luz. Gracias. Debemos defender el objetivo. La justicia llueve en el cielo. Asesinato 5. Asesinato 5. ¡No! ¡No! Estoy curada. ¡Tartillo 5! ¡No! 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 Objetivos múltiples. Podrías disparar con los ojos cerrados. ¡Estoy en! ¡Gracias a acelerar! ¡Llevar la pista! ¡La justicia llueve en el cielo! ¡Muerte del equipo!